Y vamos a pasar a compartir pantalla. Bien. Entonces, ustedes me dicen, ¿se ve? ¿Jóvenes indican? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a hacer nuestro repaso rápido de lo que hicimos en la clase anterior. A ver. Rápido, chicos. Veamos. A ver. En la clase anterior vimos el periodo antropológico. A ver. Intuitivamente, antropológico. ¿Cuál será el tema que se deborde en ese periodo? Antropológico. Vamos. ¿Cuál sería el tema? El hombre, profe. Correcto. Muy bien. ¿Qué es aquello que define al hombre, según lo que hemos visto en la clase anterior? Si al cosmos lo definía el arge, al ser humano, ¿qué lo definía? Ya te he sotlado ya. A ver, vamos. La arete, o la virtud. Al ser humano lo define su virtud. ¿Ya? Acuérdate. Al ser humano lo define su virtud. Muy bien. En el periodo antropológico estuvieron dos filó... O bueno, digamos, hubo dos perspectivas. La perspectiva de los sofistas y la perspectiva de Sócrates. La perspectiva de los sofistas. ¿Ya? A ver. Los sofistas, como sabes, eran maestros. ¿Qué enseñaban los sofistas? Había dos tipos de materia. ¿Qué enseñaban los sofistas? Retórica y dialéctica. Aquí no está. Lo vimos en la diapositiva. En la diapositiva está claramente retórica y dialéctica. La dialéctica para saber pensar, retórica u oratoria, ¿ya? Para saber comunicar, persuadir. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo de los sofistas? Entrenarte para persuadir. ¿Persuadir para qué? Para que la gente creyera tu opinión. Ese es el objetivo de los sofistas, acuérdate. El objetivo de los sofistas era que tu opinión ya no sea solo tu opinión. Si no, la opinión del resto. Que tu opinión se vuelva un influyente. ¿Ya? Esto era importante porque, si te acordarás, en la polis, en la ciudad-estado griega, el debate se convirtió en algo cotidiano y común. Una práctica común para todo ciudadano. Todo estaba mediado por el debate. Sobre todo las leyes. Entonces, si tú podías persuadir a las personas de tu opinión, hacerles creer que tu opinión era la mejor, la más conveniente o la correcta, adquirías influencia. Tu opinión se convertía en ley. Tu opinión ya no solo te gobernaba, sino gobernaba el resto de ciudadanos. Te comenté en esa ocasión que el sofista más famoso fue el conocido como Protágoras. ¿Qué tenía una frase, no? Muy conocida, homo mensura. ¿Alguien se acuerda qué significa homo mensura? ¿El hombre es la medida de todas las cosas? Correcto, muy bien. El hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, lo que opina cada uno es aquello que las cosas son. Te das cuenta. Y si nosotros pensamos, por un momento, que cada hombre, cada ser humano tiene una opinión, entonces, cada cosa será lo que cada opinión de cada ser humano determina qué es. Esa infinidad de opiniones determinan infinidad de cosas. Por eso se concluye que los sofistas, y en particular Protágoras, promovían el relativismo. Su opositor va a ser Sócrates. A ver, Sócrates, ¿qué te dice? Sócrates, ¿te queda una opinión o quiere algo más? Y si quiere algo más, dime qué es lo que quiere Sócrates. A ver. Vamos, chicos. Fue tan solo la semana pasada. Sócrates, ¿se resigna quedarse con la opinión? ¿O quiere avanzar, dar un paso más? Y si quiere dar un paso más, ¿hacia qué avanza? Chicos, chicas, vemos. ¿El alma, profe? Más o menos. No es la respuesta completamente correcta. En el chat también está hablando. No veo el chat. Ese es lo malo. El problema es que como estoy presentando toda la pantalla, y estoy presentando este, el Word, no puedo ver el chat. Así que agradecería, chicos, que puedan prender su micro y decir lo que opinan. Si no, con gusto lo leería, pero no puedo. Me es técnicamente imposible leer el chat. Pero bueno. Sócrates quiere avanzar a la verdad. Lo que se opone a la opinión es la verdad. Sócrates te dice lo siguiente. Este es un resumen. Te dice, por más que tu opinión sea influyente, por más que tu opinión ya no sea solo tu opinión, sino del resto de las personas, del 100% de las personas, eso no va a cambiar en que tu opinión sigue siendo una opinión. Y si es una opinión, entonces no es la verdad. Sócrates quiere avanzar hacia la verdad. Y para eso plantea un camino, el método. El método socrático, como sabes, consiste en dos partes. Primero, tenemos que descubrir que tu opinión es sobre lo que tú crees, tus creencias. Tan solo son opiniones, no es la verdad. Entonces, la gente se equivoca de plano cuando dice, es mi verdad. No, no existe eso. No es que es tu verdad o mi verdad. Eso no es posible. La verdad es una sola. Lo que tú tienes es una opinión. Entonces, Sócrates exige que te des cuenta que tus opiniones no es la verdad. Y cuando te des cuenta de eso, llegas a la conclusión de que nada sabes. Porque hasta ese momento no posees la verdad. Tan solo poseías opiniones. Esa es la ironía. Y el segundo momento de este camino, del método, es la mayéutica. Consciente de que soy un ignorante, de que hasta ese momento solo he tenido opiniones y ninguna verdad, tienes que dirigir la mirada hacia lo eterno. ¿Y qué significa eso? Dejar de confiar en tus sentidos. En lo que escuchas, en lo que ves, en lo que otros escuchan y en lo que otros ven. Dejar de creer en las opiniones que se basan en los sentidos. Dirigir tu mirada hacia el alma. Porque el alma, precisamente, no depende de lo cambiante. El alma es eterna. Y al dirigir el alma, perdón, y al dirigir la mirada hacia el alma, hacia lo eterno, vas a encontrar ahí lo verdadero. Que no cambia. Que es igual para todos. La verdad. Y Sócrates no te va a decir qué es la verdad. No te va a decir qué es la verdad. Pero te va a ayudar a llegar a ella. O como dicen, a parir. Parir verdades. Muy bien. Aquel que contemple la verdad, aquel que mira la verdad eterna, va a actuar de acuerdo a ella. Y el que mira o contempla la verdad y actúa de acuerdo a ella, actúa bien. En cambio, el que vive de acuerdo a su creencia o a su opinión, actúa mal. Se llama intelectualismo moral. Bien. Y finalmente, en la clase anterior vimos, ¿no? El segundo parte, en la clase, la segunda parte fue el periodo ontológico. Periodo ontológico, chicos, seguro ustedes lo intuyen. Tiene que ver con los estudios, las teorías sobre el ser o la realidad. Y el primero que vimos fue Platón. Platón, recordemos, esto es un resumen rápido, es discípulo de Sócrates. Y como discípulo cree en que existe algo eterno frente a algo cambiante. El alma del ser humano frente a la sensibilidad o el cuerpo que es cambiante. Pero Platón añade, en las cosas también hay algo eterno y cambiante. En las cosas será la materia. La materia cambia. Lo vemos. Y hay algo eterno, la idea o forma, ¿correcto? Entonces, lo que es Platón es, bueno, existe entonces un ámbito de lo eterno, de lo inmutable, en donde está el alma y las ideas. Ahí radica la verdad. Ese ámbito, ese mundo, es el mundo inteligible. Por otro lado, hay un ámbito en donde está lo cambiante. El cuerpo y la materia. Ese mundo es el mundo sensible. Entonces, son dos mundos contrapuestos. ¿Por qué? Porque en uno radica la verdad y en el otro la falsedad. En uno radica lo real y en otro la apariencia. Y según Platón, estos dos mundos se oponen. Y de ahí nace el nombre de dualismo ontológico. Dos realidades. Vimos también la nociología, la ética. Bueno, esos puntos son más sencillos. Así que vamos a dejarlo pasar porque tenemos que avanzar en nuestra clase. Bien, y para que tengas un aprendizaje mucho más concreto, mucho más específico, siempre tienes ahí tu cuadrito resumen. ¿Ya? Donde están las ideas claves. Y finalmente la evaluación, chicos. Y ahí están las claves. Uno enano. Dos cazas. Tres enano. Cuatro dado. Cinco barco. Seis cazas. Siete avión. Ocho dado. Nueve enano. Y diez dado. Bien. Perdón. Diez barco. Nueve enano. Y diez barco. Ya. ¿Todos copiaron las claves? ¿Todo bien con las claves? ¿Sí, no? Bien. Entonces pasemos a la clase de hoy. Hoy día vamos a terminar el periodo antológico. Vamos a ver el último periodo de la filosofía antigua, el periodo helenístico. Y cerramos lo que es esta parte de la etapa antigua, de la historia antigua de la filosofía. ¿Correcto? Pasemos entonces a nuestro tema. Ya. Se logra mirar, ¿no? Chicos, ¿se miran? ¿Miran el APT? Ya, gracias. Bien. Entonces, como les decía, hoy día tenemos que ver la segunda parte del periodo ontológico. La primera parte, el tema o el autor que vimos en la primera parte fue Platón. Platón fue expuesto. Ya les hablé en qué consiste la realidad para él, ¿no? Esta idea de dos aspectos de la realidad o dos realidades, ¿no? Suena un poco curioso porque la realidad sensible no sería propiamente una realidad. La realidad sería lo aparente. Pero, digámoslo, es un aspecto, ¿no? Y la otra parte, lo que es en verdad la realidad, las ideas, el alma. Donde está, precisamente, lo verdadero. Bien. Ese fue Platón. Vamos a ver qué dice ahora su discípulo, Aristóteles. ¿No? Y vamos a ver, al terminar Aristóteles, la parte final de la filosofía, el periodo helenístico romano. Que propiamente, como te habrás dado cuenta, su nombre, el helenístico romano, no contiene un tema. El título del periodo helenístico romano, no me indica un tema específico. Pero vamos a ver que hay un tema. Y va a aparecer un tema específico que nos va a permitir relacionar a todos estos autores. Bien. Avancemos. A ver, chicos. Ustedes, creo que saben, si no lo saben, les comento rápido. Aristóteles es discípulo de Platón. Era su discípulo más capaz, más inteligente. Tanto así, que Aristóteles llegó a tener el título de el maestro de los que saben. Así lo llamaban. ¿Ya? Pero, Aristóteles tenía un problema. No era ateniense. Y no solo era extranjero, sino que además Aristóteles no era aristócrata. Platón era aristócrata y además ateniense. Tenía una tradición familiar de nobles dentro de su familia, Platón. Entonces, cuando Platón tiene que buscar su sucesor para dirigir su prestigiosa escuela, la academia. No escoge a Aristóteles, escoge a su sobrino. No me acuerdo el nombre de su sobrino. Pero, este, esto defraudó mucho a Aristóteles. ¿No? El pueblo de Aristóteles se tuvo que dirigir a otras ciudades a buscar, pues, trabajo de profesor. Y en esa búsqueda termina siendo profesor de Alejandro Magno. Pero, no solo es profesor privado, particular. Aristóteles había ganado fama por sus teorías, pero también por su inteligencia. Entonces, decide abrir él mismo su propia escuela. Y forma lo que se conoce como el liceo. El liceo era un espacio abierto, ¿no? Vino de jardines. En donde Aristóteles le gustaba dar lecciones mientras caminaba. Mientras caminaba, hablaba. ¿No? Y sus discípulos iban detrás de él, lo rodeaban y acompañaban su paso. Caminar por jardines se llama peripatos. Es por eso que a los aristotélicos se les conoce como peripatéticos. Estos son datitos que, bueno, que pueden ayudarnos a entender un poco cuál era el mundo de estos autores. Un rasgo importante de Aristóteles que lo distingue frente a Platón es que Aristóteles era una persona muy interesada en la ciencia. Aristóteles fue médico porque su papá era médico. Y a partir de la medicina comienza a interesarle la observación de los cuerpos, la observación de los seres vivos. Tiene una atracción bastante marcada por las ciencias naturales. Lo que no tenía Platón. Entonces, en Aristóteles hay esa vena científica. Podríamos decirlo. Y eso lo lleva a Aristóteles a abordar las distintas ramas de la ciencia. Escribe casi sobre todo. Sobre biología, sobre psicología, sobre física, sobre matemática, sobre geometría. Escribe casi sobre todas las ciencias de la antigüedad. No hay ciencia de la antigüedad que no tenga un aporte de Aristóteles. Pero además, Aristóteles, siguiendo la tradición filosófica, se embarca en estudios de ética, política y, por supuesto, de metafísica. Entonces, lo que tenemos es un personaje como Aristóteles, que tiene una conciencia, un panorama general de todo el conocimiento existente en la antigüedad. Era una enciclopedia humana. Aristóteles, como te dije, intervenía casi en todo tipo de debate que involucra el conocimiento. Tenía una opinión. Y a partir de esa conciencia, de ese panorama general del conocimiento humano de la antigüedad, elabora una clasificación. Y es esta. Mira. Esto tiene que ver, chicos, con una jerarquía. Una jerarquía de la realidad. Digámoslo así. ¿Ya? Las ciencias se ordenan jerárquicamente. Es decir, unas son más nobles que las otras. Unas son más dignas que las otras. Unas tienen más valor que las otras. ¿Ya? En qué radica su valor, en qué radica la dignidad de la ciencia. Lo voy a contar. Radica en lo que estudia. Dependiendo lo que estudia cada ciencia, se le coloca como la más noble o como la menos noble. O como una ciencia intermedia. Entonces, por ejemplo. Si alguien quiere dedicarse a estudiar objetos. No sé, pues. Quiere estudiar medicina. Quiere estudiar medicina. Quiere estudiar el cuerpo humano. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? ¿Para curar? O quiere estudiar, digamos, la ciencia de creación de naves, de barcos. O quiere estudiar la ciencia deportiva para generar fuerza en los músculos y tener o ser un atleta profesional, un atleta de competencia. Bueno, cualquier ciencia que esté orientada a producir, escucha bien, producir un objeto, la salud, un barco, o un atleta, cualquier ciencia que se dedica a producir objetos, para Aristóteles, son las ciencias más bajas. ¿Por qué? Porque para Aristóteles, estas ciencias tienen como fin producir cosas. producir cosas. Y todas estas ciencias están englobadas con el nombre de ciencias productivas. Ahora, estas no son las únicas ciencias, como te decía. Hay otras ciencias, dice Aristóteles, que no se dedican a producir cosas. Hay ciencias más bien que están interesadas en trabajar, trabajar sobre la forma de vida, la orientación, dar lecciones para vivir y para convivir. por ejemplo, el legislador, el legislador, no produce leyes por producir cosas. No. El legislador produce leyes para que las personas convivan entre sí. Para que las personas convivan entre sí bien. el maestro de ética no genera normas por generar normas. No. Se generan normas para que esas normas te ayuden a vivir mejor, para que cada día seas una mejor persona. La política, en el caso del legislador, y la ética, en el caso del maestro de ética, tienen como objetivo mejorar la vida y mejorar la convivencia. Mejorarnos, en este sentido, como seres humanos. Mejorarnos en nuestra convivencia como seres humanos. Y eso pone a estas ciencias en una posición más digna, más valiosa que las anteriores. Entonces, en el primer nivel están las ciencias orientadas a las cosas. En el segundo nivel están las ciencias éticas y políticas orientadas a mejorar la vida de los seres humanos. a mejorar la convivencia entre seres humanos. Pero ese no es la cúspide. Esa no es la cúspide. Hay un nivel superior, inclusive. Porque para Aristóteles hay ciencias, dice, de que estudian, no cosas, estudian ya no la mejora de la convivencia humana. No. Hay ciencias que estudian el mismo conocimiento. Ciencias que estudian el conocimiento mismo. Ciencias que estudian la verdad en sí misma. Esas ciencias son superiores a todas. esas ciencias son las más valiosas y las más dignas porque tienen como objeto la verdad en sí misma. Entonces, tú puedes hacer ahí tu jerarquía. Ciencias orientadas a producir cosas. Primer nivel. Ciencias orientadas a mejorar la convivencia humana. Segundo nivel. Ciencias investigan sobre la verdad en sí misma. Sobre el conocimiento en sí mismo. Las ciencias más dignas. ¿Y cuáles son? La metafísica, la teología, la física y la matemática. Pregunta sobre este punto. ¿Se entendió? Chicos, chicas, ¿todo claro? ¿Están ahí? Sí, profesor. Ya, se entendió. Sí, profesor. Ya, si se entendió, entonces les pregunto. Sencillo, ¿ah? A ver, un ingeniero. ¿En qué nivel estará? ¿Nivel 1, nivel 2 o nivel 3? Siendo el nivel 1 el más bajo y el nivel 3 el más alto. Uno. Tres, profesor. ¿Tres? ¿O uno? Uno, profe. Uno. Uno en el 3. Dije que uno el más bajo, tres el más alto. El filósofo. ¿Uno, dos o tres? Igual, tres el más alto, uno el más bajo. Tres. Tres. Exacto. Muy bien. Tres. Así piensa Aristóteles. ¿Mmm? 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 Bien. Ahora ya entremos de fondo a qué piensa Aristóteles sobre la realidad. ¿No? Porque acuérdate que el tema de la clase tiene que ser la teoría de la realidad para Aristóteles. Bien. Para esto, para saber qué piensa Aristóteles sobre la realidad, tenemos que partir de lo que dijo su maestro Platón. ¿Ya? Entonces, tiene que haberte quedado bien claro lo que dijo Platón en su momento. ¿Qué decía Platón? Platón decía hay dos caras en la realidad, los ámbitos, ¿Mmm? El ámbito de lo intelectual, de lo inteligible, donde está el alma y las ideas y la verdad y el ámbito de lo sensible, donde está el cuerpo y la materia, de lo aparente, por lo tanto, de la falsedad. Muy bien. Aquel que quiera buscar la verdad para Platón debía dirigir la mirada hacia lo intelectual, las ideas, el alma. Solo, 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 o mejor dicho, el mundo sensible lo único que te podía ofrecer eran apariencias y si tú te quedabas encerrado en el mundo sensible, tan solo convivías con apariencias y jamás podías llegar a el ámbito intelectual, a la verdad. Muy bien. Ese es el punto de partida para Aristóteles. Pero Aristóteles dice nuestro maestro Platón se equivoca de plano, pero así se equivoca contundentemente, rotundamente. planteo una pregunta sencilla. ¿Es posible conocer, por ejemplo, un caballo, saber qué es, saber, escucha bien, saber qué es un caballo si nunca has visto uno? A ver, díganme ustedes, ¿es posible saber qué es un caballo si nunca has visto uno? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Cómo así? A ver. A ver. Si me lo cuentan. Si te lo cuentan. Entonces. Se lo imagina, ve, profe. Pero si nunca lo has visto. Pero si la descripción que le dan. Tiene orejas, los perros también tienen orejas, las personas también tienen orejas, ¿no? Que lo dibujen, pero si lo dibujan ya lo estás viendo. El reto es, ¿se puede conocer un caballo sin utilizar ningún sentido, tan solamente con la razón? No. No, pues. Efectivamente, no se puede. Es como pedirte, ¿tú puedes conocer el color rojo si nunca lo has visto? ¿Puedes? ¿Puedes saber qué es el... Perdón, ¿cómo? Sí, de corte. No, no se podría. No se podría, exacto. Es como pedirte, dime, ¿qué es el color verde? Pero con la condición que nunca lo veas. no se puede. Sencillamente, no se puede. Entonces, ahí viene la crítica de Aristóteles a Platón. Aristóteles dice, por eso no es posible, dice Aristóteles, dejar de lado los sentidos. No es posible dejar de lado la materia. es necesaria la materia, el cuerpo, para poder alcanzar algún tipo de conocimiento y por lo tanto la verdad. Si yo quiero saber qué es el color rojo, tengo que mirar. Si yo quiero saber qué es un caballo, tengo que observar. es necesario, no se puede desechar los sentidos. Entonces, aquí viene la propuesta contundente de Aristóteles. La realidad, la realidad, la realidad verdadera no es sólo, escuchen bien, no es sólo las ideas, no es sólo el alma. La realidad verdadera necesariamente requiere de la materia y de la forma o de las ideas. Necesariamente requiere de eso. No se puede deparar, no se puede desligar. Ahí viene la propuesta de Aristóteles. La realidad es un compuesto de materia y de forma, de idea y de materia. de cuerpo y alma. Un compuesto. No se pueden desligar. No se puede porque en el mundo no existe algo así como la idea de un perro que camina solo. Lo que existe son perros particulares, perros que se observan, gatos que se observan. y dentro de cada gato y dentro de cada perro en singular podemos captar la idea, la forma. ¿Se entendió chicos o no se entendió? Sí, pero ya, muy bien. Entonces, Aristóteles le va a dar un nombre a esta realidad que es un compuesto de materia y de forma. Le va a dar el nombre de sustancia. Entonces, si alguien te preguntara ¿qué es la realidad para Aristóteles? La realidad es sustancia. ¿Y qué es sustancia? Compuesto de materia y de forma. De cuerpo y alma. De materia e ideas. Todo lo que tú observas es sustancia. Por lo tanto, toda la realidad es eso. Sustancia. Ahí está precisamente lo que te decía. Muy bien. Entonces, aquí viene algo interesante, algo muy importante. Si la realidad es sustancia, la sustancia, repito, es un compuesto de materia y de forma, entonces, dice Aristóteles, la realidad puede cambiar. ¿Por qué? Porque es obvio que la materia cambia, que el cuerpo envejece, que las cosas en su materia se van transformando. Es obvio. Es obvio que las cosas materiales se transforman, cambian. Entonces, Aristóteles tiene que explicar cómo cambia la realidad. eso no era problema para Platón. ¿Por qué? Porque para Platón la realidad, lo verdadero, cambiaba o no cambiaba. Pregunto, para Platón lo verdadero, cambiaba o no cambiaba. ¿Qué dicen ustedes? Para Platón, lo verdadero, ¿cambiaba o no cambiaba? No cambiaba. No cambiaba, exacto. El alma no cambiaba. Las ideas eternas, por ser eternas, precisamente, no cambiaban. ¿Qué cambiaba? El cuerpo, la materia, pero eso es lo falso, decía Platón. Y por eso no tengo que detenerme a explicar el cambio. Pero Aristóteles acaba de decir que la realidad es un compuesto de materia y forma. Por lo tanto, surge la pregunta, no el problema. Entonces, si la realidad tiene materia y forma, debido precisamente a la materia, la realidad también está cambiando. Sí, pues, está cambiando la realidad. Y su explicación del cambio es la siguiente. La realidad cambia de la siguiente manera. Cambia entre el presente y el futuro. Entre lo que se es ahora, acto, y lo que se podría ser, potencia, en el futuro. Yo soy profesor en este momento, pero podría dejar de serlo, por supuesto, podría dejar de serlo. tú eres alumna o alumno de la CEPRE-UNI. En este momento, ¿podrías dejar de serlo? Podrías dejar de serlo. Te das cuenta. En el ejemplo que tienes en la diapositiva, tienes semillas, árbol y troncos. y esa materia te ha transformado, si te das cuenta. Ha pasado por una transformación. Fue en un momento semilla, acto. ¿Dónde está el cursor? Ahí está. En un momento fue en acto semilla, su presente. Pero uno podría anticiparse y decir, esto será en un futuro un árbol en potencia. Y en potencia este árbol podría convertirse en troncos, en leños. Bien, así se determina el cambio para Aristóteles. En el pasar del acto a la potencia. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Les quedó claro, chicos? Bien, bueno, si les quedó claro, avanzamos. siguiendo con la realidad, ¿no? Acuérdate que para Aristóteles la realidad es un compuesto de materia y forma llamado sustancia. si la realidad todo lo que observas siempre es sustancia, entonces tiene materia, porque la sustancia es un compuesto de materia y forma. Lo repito para que se quede bien grabado ahí, para que no se olvide. ¿Ya? Y si tiene materia la realidad, entonces está sujeto al cambio. el cambio se da en pasar del acto a la potencia, ¿no? En pasar de lo que se es a lo que se podría hacer. Listo. Así de sencillo. ¿Ya? Bien. Pero además, dice Aristóteles, todo o toda sustancia, toda sustancia se caracteriza por tener cuatro causas. Eso nos lleva a pensar de que todo lo que existe, toda la realidad tiene cuatro causas. Causa material, causa formal y causa eficiente y finalmente causa final. Causa material. Creo que es sencillo, ¿no? Es la pregunta por la materia que compone la sustancia. Por ejemplo, ¿cuál es mi causa material? Mis músculos, mis huesos, mis órganos. ¿Te das cuenta? Esa es mi causa material. ¿Cuál es la causa material? De una mesa de madera. Bueno, la madera es la materia de la que está hecha. causa formal. Causa formal es aquello que define al objeto. Por ejemplo, ¿qué me define a mí? El ser humano. Yo soy un ser humano. Eso me define. ¿Qué define a la mesa de madera? Lo define el ser un mueble. Un mueble. se da cuenta. Podríamos decir que la causa formal está referida al concepto, a la definición. La materia puede cambiar la definición, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo, seguro me estás viendo por la cámara, tengo el cabello largo, tengo anteojos, uso bigote, etcétera. Pero podría cambiar. De acá, en siete días puedo cortarme el cabello, quitarme el bigote y aparecer más claro. Se da cuenta, materialmente he cambiado, pero por definición no he cambiado. Ahora soy ser humano y en siete días, por más que me corte el cabello, me quité el bigote, seguiré siendo ser humano. La definición no cambia. Causa eficiente es aquello que produce a la sustancia. Ejemplo, el ejemplo que les estaba dando y me ha producido a mí, mis padres, como seguro también ustedes los ha producido sus padres. ¿Quién ha producido la mesa de madera? El carpintero. Siempre hay una causa eficiente, siempre hay algo que produce algo. Se da cuenta. Causa final, el propósito. ¿Para para qué está este objeto o esta sustancia? ¿Para para qué estoy? ¿Para qué existe el ser humano? ¿Para qué viene este mundo? Aristóteles dirá, para ser feliz. Es el propósito de todos. Todos buscan la felicidad. ¿Cuál es el propósito de la mesa? Servir de mueble. Es su propósito. No vas a utilizar una mesa, no vas a producir una mesa para trancar tu puerta. Uno produce una mesa, la hace de madera para que sirva de mueble en su casa. Tiene un propósito. Causa final. Bien. ¿Preguntas? Sin preguntas. Avancemos. Filosofía política. A ver. Para Aristóteles, estimados chicos, el ser ser humano es un animal político. ¿Qué significa que sea un animal político? El ser humano necesita vivir en comunidad. ¿Ya? No puede vivir aislado, requiere de los otros. Muy bien. Entonces, para vivir en comunidad, según Aristóteles, se debe tener en cuenta lo siguiente. Toda ciudad, todo estado, dice Aristóteles, también es una sustancia. Y si es una sustancia, tiene cuatro causas. Causa material de la ciudad o del estado, su territorio y su población, los recursos que tiene. causa formal, ¿qué lo define? ¿Qué define a un estado? Su constitución. Sus leyes definen un estado. ¿Qué produce al estado? Es decir, ¿quién produce las leyes que dan vida al estado? Los legisladores. Ellos son los que producen las leyes que dan vida al estado, que permiten la convivencia entre seres humanos. y cuál será el propósito de todo estado, el bien común de su población. Y en la búsqueda del bien común, Aristóteles distingue que se dan formas virtuosas de gobierno y formas corruptas. Es decir, los buenos gobiernos buscan el bien común. Y los buenos gobiernos pueden ser compuestos de diversa manera. puede ser dirigido por una sola persona, monarquía, puede ser dirigido por un grupo de personas, aristocracia, o puede ser dirigido por todos, en una forma en la que todos participemos buscando el bien común, el bien de todos, democracia. Sin embargo, también están las versiones corruptas, en donde se abandona el bien común por el bien individual. Cuando el gobernante es uno solo y busca su bien individual, se llama tirano. Cuando un grupo toma el poder únicamente para beneficiarse, se llama oligarquía. Y cuando todos participan, pero en realidad participan, para buscar su bien individual y no le importa el bien del resto, se llama demagogia. Bien, así terminamos la etapa del periodo ontológico. Entonces, ya sabes, la idea clave en el periodo ontológico es sustancia. Sustancia forma más materia. Y si la realidad es sustancia, también cambia. Ser, acto y potencia. Y si la realidad es sustancia, tiene cuatro causas. El estado también es sustancia y por lo tanto tiene cuatro causas. Y ya te las dije. Bien. Escuelas serenísticas romanas. Bien, chicos, rápidamente, nos queda poquísimo tiempo. Estas escuelas surgen dentro del marco histórico de la crisis de la ciudad, de las polis. ¿Y por qué crisis? Porque se da un evento histórico. Las ciudades de estado caen conquistadas y caen conquistadas bajo un poder imperial, el poder de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquista las ciudades de estado griegas y les quita la posibilidad de hacer sus leyes. Ya el ciudadano no puede hacer sus leyes. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque para el griego la posibilidad de ser feliz, acuérdate que para Aristóteles uno busca su felicidad, la posibilidad de ser feliz para el griego dependía de hacer buenas leyes y por eso participaba en la política, preocupado por determinar las leyes que le permitieran vivir feliz en comunidad, no sólo la felicidad personal, sino la felicidad de la comunidad, de la polis. ¿Pero qué pasa cuando ya no tengo el derecho de hacer mis leyes, cuando no tengo el poder de hacer leyes, sino las leyes nacen de un tipo que no conozco, nunca he visto y que solamente veo por las monedas donde aparece su rostro tallado. ¿Qué pasa? Entonces, ya no puedo buscar la felicidad en las leyes porque ya yo no hago las leyes. No puedo buscar la felicidad en mi comunidad para tratar de influenciar de acuerdo a lo que yo creo que es bueno en mi comunidad porque ya no tengo poder en mi comunidad. ¿A dónde giro la mirada? La mirada ahora se gira a la felicidad interna voy a tratar de encontrar la felicidad dentro de mí mismo y esa felicidad ya no va a ser la felicidad de la ciudad y no va a ser la felicidad de mi persona me concentro en mi felicidad personal y es ahí donde nacen las escuelas herenístico-romanas una de ellas es el cinismo Diógenes como representante y ¿qué dice? las personas son infelices porque viven sujetas a las demandas sociales a las demandas de lujo de riqueza no pueden ser felices porque siempre viven tratando de aspirar a tener más la naturaleza dice Diógenes nos ha mostrado de que nada necesitamos de más de que la vida natural la vida simple y sencilla es la mejor manera de alejarse de las preocupaciones por eso Diógenes se aleja de la ciudad se aleja de todos los requerimientos que te exige la vida en la ciudad y apuesta por una vida natural solo en la naturaleza uno es libre los estoicos los estoicos encuentran de que ya las leyes no las determinan los seres humanos como te decía ¿no? pasa esta realidad del imperio en donde las leyes vienen de una fuente que no conoces el emperador nunca has visto entonces los estoicos dicen lo que tiene que hacer el ser humano es darse cuenta de que hay una ley universal logos y que esa ley universal ha determinado lo que va a pasar y lo que pasa cuando nuestra razón conoce la ley universal que determina lo que pasa y lo que va a pasar entonces nuestra razón nos dice a nosotros mismos nada tenemos que hacer contra esta ley nada puede cambiar los mandatos de esta ley entonces tus preocupaciones te acaban te agotan ¿por qué? porque te resignas a lo que va a pasar que es inexorable y cuando te resignas tus preocupaciones desaparecen entras a un estado de apatía sin pasiones sin preocupaciones apatos epicuro epicuro es el filósofo que sostiene que la felicidad consiste precisamente en renunciar en los placeres sensibles en los placeres del cuerpo y concentrarse únicamente en los placeres intelectuales aquel que se concentra en los placeres intelectuales dirá reduce cualquier tipo de perturbación producida del exterior al reducir o eliminar la perturbación del exterior epicuro alcanza la paz que es la falta de perturbación no hay perturbación y eso se llama atraxia a ver cuando reducimos los miedos cuando reducimos las perturbaciones según epicuro se eliminan los siguientes temores nos damos cuenta que no hay que temerle a los dioses porque los dioses nadie los ha visto no tenemos en realidad conocimiento si existirán si no sabes si existen entonces pareces tener miedo de algo que no está seguro no le tienes miedo a la muerte ¿por qué? porque llegas a la conclusión que la muerte es el fin de la vida por lo tanto el fin del dolor el que muere ya no sufre entonces ¿cuál es el temor a la muerte? te das cuenta que el placer es fácil de conseguir en tanto te concentras en lo intelectual y dejas de lado lo sensible te alejas de los rumores de la sociedad y te concentras únicamente en lo intelectual y también llegas a la conclusión de que el dolor es superable precisamente a partir del rechazo de los placeres sensibles finalmente escepticismo los escépticos cuyo representante es Pirrón sostienen que el mayor factor de preocupación para los seres humanos es determinar si lo que saben es verdadero si lo que saben es cierto ¿no? porque siempre va a haber resquicios de duda nunca llegamos a certezas totales porque siempre hay resquicios de duda por lo tanto Pirrón dirá es mejor abandonar la búsqueda de estas certezas frente a la realidad que siempre nos va a dar resquicios de duda mantenerse callados hacer epogé suspender el juicio renunciar a buscar alguna certeza y cuando renunciamos a eso alcanzamos la paz la trax bien chicos hasta aquí llegamos y estamos precisamente ya en la hora voy a dejar de presentar espero que no haya sido complicado no haya sido no haya sido no haya sido Gracias.